Chulerías, hermosuras, preciosuras, hoy temprano mis amores, temprano haciendo mi like y que bueno que no hay tanto escándalo, no se escucha mucho pues aquí con la sorpresa que siguen saliendo más personajes, más celebridades que estuvieron ahí, de alguna forma estuvieron participando en esta clase de actos bajos corrompidos, llenos de ignorancia por ejemplo Leonardo DiCaprio que ya supuestamente se dio a la fuga William Smith, un señor que para mí pues era muy y es que bueno, obviamente él estaba llenando unas películas donde pues él se la reconocía como un héroe y quién iba a decirlo, no, que participaba en estos actos tan graves con razón fíjense, desde hace muchos años, ya tiene muchos años yo escuchaba que por ejemplo la mayor parte de los del robo de niños la mayoría decían que era que se iban para Estados Unidos o sea, no, que yo recuerde que igual ha de haber obviamente, no exportación para todos lados, no pero como que más se escuchaba eso de Estados Unidos de aquel lado que los gringos consumían más este eran los que más consumían los menores ay Dios, aquí me da miedo hasta hablar porque hay Jesús de Veracruz por cualquier cosita pues que tu video que sabe que que este, que el otro ya sabe entonces fíjense y no nada más son de aquel lado sino que pues obviamente por todas partes del mundo este hay personas enfermas enfermas e ignorantes que tú dices no, pues es que porque es una gran celebridad pues tiene mucho conocimiento mucho aprendizaje incluso algunos de ellos dicen que que leen libros de personajes muy intelectuales así, no supuestamente y tú dices no, pues entonces si tiene conocimiento el Señor pero realmente no tiene nada de conocimiento espiritual y este y es lo primordial en toda la humanidad tenemos que tener primero el conocimiento espiritual porque de qué sirve por ejemplo que leas un a un a un personaje que supuestamente es muy famoso o porque te dé elite o que te dé de alguna forma un estatus y que tú como este celebridad dices no, pues es que yo leo a tal persona no, a tal personaje a tal autor pero lo dicen nada más para levantarse el cuello y decir yo leo de lo mejor cuando realmente pues no sé bueno, yo porque digo todo es bueno todo es necesario todo tipo de lectura pero siento que la mayor lectura la mejor es la espiritual porque por ejemplo si yo fuera famosa si yo tuviera mucha este o sea fuera yo una gran celebridad de qué valdría que tuviera una biblioteca si tengo ignorancia espiritual es a lo que voy por ejemplo todas estas celebridades este presumían la gran mayoría ¿no? de ser intelectos de buen conocimiento de vinos de de muchas cosas ¿no? de de los de arriba supuestamente adinerados pero estaban más ignorantes y la mayoría más ignorantes que que nosotros que estamos abajo y no me la paso comparando chicos pero si o no es verdad este no me puedo comparar con ninguno de ellos porque obviamente yo no haría ni una cuarta parte de lo que ellos hacen mira que invitar a alguien para embriagarlo para ponerle algo en su bebida y que haga cosas o que le hagan cosas y grabarlo y después chantajearlo pues ni por acá ni por la cabeza entonces este vuelvo a lo mismo jamás se sientan menos que nadie jamás el dinero el dinero no te hace una mejor persona la fama no te hace una mejor persona el que tú hayas hecho películas muy vistas no te hace una mejor persona y lo estamos viendo y lo estamos viviendo ahorita que es lo que nos hace una mejor persona haciendo el bien haciendo el bien a los demás este ves una persona caída una persona enferma en que te puedo ayudar eso es ser una mejor persona de nada me valdría a mí estar con la biblia día y noche y andar este por ahí unas personitas espero no se molesten que también alguna de ellas algunas de ellas he estado siguiendo pero como persona persona así como tratar a los demás no y se la pasa se la pasa esta persona bueno varias no hablando de de la biblia de salmos y no sé qué tanto y digo pero si no eres buena persona porque quieres aparentar algo ante la pantalla que no eres se dan cuenta y bueno este pues estas estos personajes y qué tristeza no que de alguna forma pues engañaron a a infinidad de personas por ejemplo yo este señor William Smith este pues obviamente ninguno ninguno de ellos ningún mexicano celebridad ningún este extranjero celebridad este famosos yo no yo no este los tengo en un pedestal que me gusta el señor Jean-Claude Van Damme es otra cosa pero yo tampoco lo tengo en un pedestal porque sé que él él es un ser humano y falla y ojalá y él también no esté mezclado en estas cosas porque voy a tener que romper sus pósteres aquí ante la pantalla no mira mijo ahí está este porque porque soy capaz de hacerlo porque yo no soy capaz de hacer lo que ellos hacen espero que mi Jean-Claude no ande en esas cosas y si y si y si y si